Trata de la Feria de las Organizaciones Sociales, está con nosotros representantes, bueno, se forman parte de la difusión, está con nosotros Teresita, está con nosotros Margarita. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Margarita, ¿qué institución representas vos? Yo represento Compartir para Sanar, que somos una institución, hace 17 años que ya estamos acá trabajando en Santa Fe, y hacemos prevención de salud mental. Perfecto. Y estamos trabajando los días lunes a las 18 horas en la parroquia de Lourdes. ¿Y Teresita? Bueno, yo soy de la Fundación del Dr. Cormillo de Alco, y estamos en la escuela Grupo Guadalupe. Y bueno, hace 22 años que estoy en el gremio, como quien dice, satisfecha de trabajar para poder aunar esfuerzo para poder recuperar la salud, porque la obesidad vos viste que es una enfermedad que hay que tratarla. Tal cual. Y yo pienso en el trabajo de cada grupo y de cada persona que se dedica de manera voluntaria y ad honor en hacer este tipo de cosas. ¿Cuánto modifica la vida y cuánto ayuda a la vida de otras personas? Y como lo decíamos hoy al comienzo, al bien común. Estamos convocando la Feria de las Organizaciones Sociales. Margarita, ¿por qué se hace todos los años? ¿Cómo es esto de juntarse diferentes instituciones o asociaciones? Sí, esta es la novena edición, que nos juntamos todas las ONG sin fines de lucro, que trabajamos para distintas tareas de grupos de gente, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hemos decidido juntarnos todas una vez al año para que la gente vaya y conozca qué es lo que hace cada institución. ¿André? Sí, porque debe haber muchas más de las que en realidad generalmente escuchamos nombrar o conocemos. ¿Ustedes tienen idea o pueden enumerarnos algunas de las menos conocidas? ¿O qué cantidad son? ¿O temas nuevos a los que haya habido organizaciones que no tenemos ni la más remota idea de qué están? Y mirá, con nombres exactos, exactos, ahora no te puedo decir. Sí, pero por ejemplo, hay unos chicos que se llaman Arroyo Seco, que trabajan en Alto Verde, donde le ayudan a los chicos y les enseñan a construirse su casita. Después tenemos otro grupo que son Rizomas y también trabajan en distintos puntos en las periferias de la ciudad, trabajando también con los chicos, enseñándoles actividades, es decir, tratando de sacar los chicos de la calle. Y así como Teresita está en la organización de Cormillot, por ejemplo, obesidad, ¿hay otras que sean de especialidades medicinales o de problemas como diabetes, como colesterol? Sí, 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 tenemos la gente, está ASDI, que son de diabetes, después está la gente que trabaja con la hepatitis, que hoy la hepatitis B es terrible, después está la gente con fibromialgia, bueno. Todo un tema. Todo un tema. Bueno, la Feria de Organizaciones Sociales es un centenar de entidades que trabajan privadas y públicas en la ciudad de Santa Fe, articuladas por la Defensoría del Pueblo, que se han unido, hace nueve años se han unido para ayudarse entre sí y dar a conocer lo que es la feria y que permanezca en el tiempo. Claro. Estaba pensando, Teresita, ¿a qué público se acerca? Y en estas ocho ediciones anteriores, esta es la novena, decían, han podido observar el público, si la familia entera, si van más las mujeres que los varones, una pareja, van los chicos también. Sí, invitamos a chicos, ¿no, Margarita? Sí, sí, van chicos. Si hay instituciones que participen y que trabajan con los chicos. Van chicos porque hay muchas escuelas trabajando. Por ejemplo, en la escuela de Lourdes, la parte técnica lleva tres actividades. Una de la parte de física química, la de comunicación y la otra tercera, no me acuerdo, le estoy sincera. Pero lleva tres actividades que la escuela está desarrollando. Bueno, también participan en universidades, ¿no? También. Y también va el centro de formación docente, que está en Boulevard, pasando la cancha Unión, donde ellos trabajan con adultos. Entonces llevan y muestran todas las actividades de los cursos que ellos están dando. Yo leí un poco el flyer, ¿no?, de promoción y decía exposición anual de servicios útiles. Servicios útiles están variados, más allá de la medicina, más allá de la educación. Hay instituciones que también hacen otro tipo de servicios útiles, como se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora tenemos la novedad que sería, es muy grato la vacunación de los chicos. Así que ahí van a ir los papás, se van a los chicos a vacunar. ¿Ah, se va a poder vacunar ahí? Sí, sí, sí. Si se va a vacunar la de la... ¿Luviales? 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 Sí. Claro. Entonces los papás llevan a los chicos, pueden recorrer la feria para conocer todas las entidades que participamos. Y matan dos pájaros de un tiro. Claro, sí. Y aparte tenemos juegos para los chicos también. Hay que entretenerlos. Hay que entretenerlos. Pero durante todo el día vamos a tener espectáculos, que la gente dona muy gentilmente, ¿no? Siguiendo con la línea de los más jóvenes, se escucha mucho decir, ya hace un tiempo, la juventud está perdida. Lo hemos escuchado todo. Pero en sus casos, ¿cómo ven el papel de la juventud en estos casos colaborando? ¿Qué piensan de eso? No, los chicos están trabajando muy bien. Siempre estás rescatando gente. Siempre vas a encontrar el bueno y el no tan bueno, a lo mejor. Pero en los colegios los están induciendo muy bien. Muy bien. Se está trabajando muy bien. Y en estas agrupaciones, en estas ONG, yo te diría que el 70, 80% es gente joven la que está trabajando. Con ganas de ayudar. Con ganas de ayudar. Y con muchísimas ganas, dando su tiempo, sus fines de semana. Evidentemente hay mucho voluntariado. Mucho, esto es un voluntariado. Si llegan emotos propios o llegan iniciados por algunos de los mayores que están en las organizaciones. O convocados por alguien. O convocados por alguien. Convocados por alguien, porque, por ejemplo, si vos mañana vas a la feria y empezás a hablar con una institución, con otra, a lo mejor te entusiasmas con alguna y le decís, mirá, a mí me gustaría colaborar con ustedes. Y bueno, ya está adentro. Yo creo que es un lindo momento para encontrarse con nuestros pares en muchos aspectos. Porque a lo mejor hay personas que están padeciendo el mismo problema que uno. O hay personas que uno puede ayudar o también puede ser ayudado. O a lo mejor tenés un familiar que padece alguna enfermedad, alguna patología o lo que fuese. Entonces es importante este nexo, este nexo que en realidad es para eso, para darse a conocer, pero también es una reciprocidad que el ciudadano recibe en el caso de que vaya a visitar la feria. Encontrarse con un centenar de instituciones que trabajan por el bien común y que también le hace a la sociedad. La entrada es gratuita. Es libre y gratuita y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Bien. Estación Belgrano, ya las imágenes les anticipaban un poco cómo se arman los stands y demás. En el edad de la Estación Belgrano, invitamos más que nada a los chicos, jóvenes y todos, que vayan y se interioricen de ir a ver. Claro, acompañado por sus familiares, ¿no? Claro. Participando así más con la vacuna, ya tenemos un porcentaje de que nos van a visitar más gente. Y conocer los stands que muchas veces no conocen. Sí, sí, sí. Hay instituciones que trabajan anónimamente que no se conocen, pero en las ferias las vamos a conocer a todas. Y de a poquito cada uno modifica el mundo. Sí. Y le hace muy bien. Muchísimas gracias por la visita y todo el éxito mañana. Ojalá que sea muy convocante. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias. 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 Gracias a ustedes por la invitación.